Hay por lo menos 8 millones y tal vez más de 9 millones de personas que están preocupados por la posible vuelta de Cristina al poder y aquella provocación, se acuerda de él, vamos por todo, ahí la estamos viendo. Hoy la exitosa abogada que nunca ganó un juicio, pero lo perdió varias veces, está oculta detrás de la marioneta de Alberto y ambos fingen ser moderados y prudentes. Veremos cuánto les dura. La República le han ordenado a los más salvajes y a los más fanáticos que se queden callados y no digan una palabra para que no se conviertan en piantabotos. Algunos, bueno, no pueden con su genio, no se aguantan y se les escapa algún exabrupto antidemocrático y discriminador. Juan Grabois y Marcelo Parrilli, por ejemplo, la semana pasada insultaron a miles de personas que marcharon en defensa de la justicia y la república y obligaron a Macri a salir al balcón de la Casa Rosada. ¿Y de qué los acusaban? De viejos. Como si la edad fuera un delito o como si ellos no fueran futuros viejos. Hablando del tema Grabois, hoy ha hecho un impacto terrible en las redes y en la política. Seguramente Alberto Fernández en España se está agarrando la cabeza porque hoy Juan Grabois, con todas las letras, propuso expropiar tierras y una reforma agraria. Hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares. Hay que avanzar con una reforma agraria. Podría haber algún debate sobre si es justo, si corresponde realizar una reforma agraria integral que implica necesariamente la redistribución de la tierra. Que implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Entonces, nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja. Pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy. Que es la expropiación. Bueno, habla de la expropiación, ¿no? Falta música de Daniel Biglietti a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José, decía Biglietti. Muchos consideran peligrosos a estos kirchneristas extremos, por más que ahora estén calladitos y esperando para integrar el Ministerio de la Venganza el 27 de octubre a la noche. Si es que las urnas les dan el triunfo. Hablo de personajes como Luis de Lía, Fernando Esteche, Guillermo Moreno, y Eve de Bonafini, entre otros, aunque la jefa de las Madres de Plaza de Mayo no se privó de calificar de rata a Horacio Rodríguez Larreta y a los jueces, que según ella dijo, no se le van a escapar. Larreta no sabe que va a morir como una ratita, porque el que viene, viene fuerte, ¿eh? Los jueces se están queriendo jubilar. Ahora todos están apurados por cumplir 60, 65 años. Lo que pasa es que no pasan los días. Se quieren ir rápido también como ratas. Pero eso también los vamos a agarrar de la cola, no los vamos a dejar ir. Bueno, morir como rata no es una buena figura para hablar de política, de consenso, de civilización, ¿no es cierto? Me parece terrible. Y ese que viene fuerte se refiere a Matías Lámez, que es el candidato del kirchnerismo aquí en la ciudad. Pero estos militantes del odio son piezas menores del ajedrez de Cristina. Son la infantería que pone el cuerpo en el desembarco. Lo que más inquieta a los ciudadanos republicanos y pacíficos es la propia comandante jefe. Es que no creen en ese personaje de la Cristina buena, de la Cristina que cambió y ahora es tolerante y ahora es democrática. Es difícil que la gente cambie tan de raíz su temperamento y Cristina es maltratadora hasta de sus propios colaboradores, como ha quedado grabado en la memoria colectiva, con aquel pelotudo serial con el que humilló a Oscar Parrilli. Mire, José Manuel de la Sota, el ex gobernador peronista de Córdoba, que tuvo la dignidad de no arrodillarse frente al autoritarismo de Cristina, dejó en los archivos una clase magistral que define a la expresidenta como nadie. Le invito a prestar atención y que lo escuche con mucha paciencia. Vale la pena. Y sé que muchos están preocupados por la forma agresiva con que el gobierno kirchnerista ataca a Córdoba. Es que la Casa Rosada ve como enemigos a todos aquellos que no aceptan ser sus esclavos. Déjenme decirle que hicimos todos los esfuerzos por llevarnos bien con el gobierno de la señora Presidenta. Pero no hay manera digna, repito, no hay manera digna de tener una relación normal con esta gente. Nos atacan porque seguimos reclamando la plata que les prestamos. Para ellos Córdoba es un mal ejemplo. Ahora bien, ¿nos iría mejor si nos sometiéramos a las humillaciones y a las extorsiones del gobierno nacional? Pregúntele a la provincia de Buenos Aires cómo le va. A pesar de que tienen un gobierno que soporta sin decir nada y sin hacer nada todos los agravios y las humillaciones que le propinan diariamente. Yo la verdad me cansé de pedir audiencias para encontrar el modo en que nos devolvieran el dinero que es de ustedes, sin que ello perjudicara a nadie. Ojalá la Presidenta no se hubiera atendido y hubiera escuchado el reclamo justo y pacífico que tenemos los cordobeses. De la Sota, obviamente fallecido trágicamente, en ese video dice que Cristina concibe solo dos categorías políticas, los enemigos o los esclavos, y que le quiso dar un castigo ejemplar a los cordobeses. Ahora, lo más importante es cuando asegura que Cristina no va a cambiar nunca y que no hay manera digna de tener una relación con ella. Eso es lo que más asusta. No lo estoy diciendo yo, lo acaba de decir un peronista al que nadie le puede cuestionar esa militancia histórica. Ahora, entre los que más generan inquietud están, además de Cristina, por supuesto, las eternas patotas sindicales vinculadas al peronismo. Muchas de las que tienen a sus capos mafia presos por enriquecerse con el dinero de los afiliados. Hablo de Marcelo Balcedo, del Pata Medina, del Caballo Suárez, de Hermes Juárez, que hoy goza de prisión domiciliaria, y ahora la nueva estrella de los malandras, el cordobés Mauricio Zaylien. Tiene mandato en el sindicato hasta el año 2022, pero hoy está detenido en la cárcel de Bauer. Comenzó como chofer de un camión recolector de residuos y llegó a ser un millonario que ostentaba su riqueza con viajes al Caribe o al Japón. Cuatro de sus hijos se encuentran imputados en la causa por asociación ilícita y lavado de dinero de la Mutual. Micaela, Mauricio Hijo, Darío y Franco. Franco es hoy legislador kirchnerista y candidato a diputado nacional en la lista de Alberto y de Cristina. Mauricio es tan pesado que se peleó en el 2013 con Hugo Moyano. Tuvieron varios enfrentamientos a los balazos con causas que se están tramitando en la justicia. Mire, le cuento una cosa terrible, pero así es el mecanismo donde funcionan estos jerarcas y burócratas sindicales. Los 30 trabajadores que se animaron a armar una lista opositora fueron despedidos de las empresas recolectoras y algunos de ellos agredidos tan ferozmente que terminaron en terapia intensiva. Pablo Carrasco incluso sufrió un intento de asesinato en este año. La legisladora de Cambiemos, Laura Sesma, fue la que hizo una de las denuncias y me saco el sombrero ante el trabajo de dos colegas, de dos periodistas, Sergio Carreras y Federico Tolchinsky, que sumaron investigación rigurosa y coraje profesional. Ahí está, Mauricio Sallén, mientras se lo llevan preso. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las cosas que les han secuestrado, que tenían en su poder dirigentes sindicales de sindicatos recolectores. Mire lo que son las joyas, los anillos, los relojes, los autos de alta gama. Mire, a Sallén y a su mano ultraderecha, ahí está, Pascual Catarambone, le encontraron un verdadero arsenal, pistolas y escopetas de varios calibres, joyas, 11 vehículos, más de un millón de dólares en efectivo. Estos muchachos, así como los ve, llenaron el Estadio Orfeo para apoyar la candidatura de los Fernández. Sallén, desde la cárcel, en estas horas, tuvo la cara dureza histórica de compararse con el gringo Agustín Tosco, un dirigente clasista, honrado y combativo que jamás fue peronista. Por supuesto que la máxima expresión de este tipo de gremialismo magnate con gran capacidad de daño es el clan Moyano. Tanto Hugo como su hijo Pablo tienen varias causas abiertas en la justicia. Por enriquecimiento ilícito y por el manejo corrupto, tanto de su gremio como del club atlético independiente. Antes de viajar a España, el candidato a presidente más votado, Alberto, pese a ser hincha de los bichos colorados de la paterna de Argentino Junior, se sacó una foto con la camiseta de los rojos de Avellaneda y con los patrones del mal. Ahí está la fotografía. Ahora esto tiene una explicación. ¿Por qué Alberto se saca una foto con Hugo y con Pablo Moyano? Es que fue una manera de apoyarlos y de mantenerlos tranquilos, porque sabe que si gana Alberto le van a dar el manejo de las obras sociales y varios de sus hombres van a ocupar lugares claves en el posible gobierno. Por eso Moyano hoy está manso y tranquilo. Y dice que aunque gobiernen los peores, ahora no tiene sentido hacer un paro. De todos modos, kirchneristas de ultraderecha como el paraperiodista Santiago Cuño, que es muy compañero de Moyano, no tienen problemas en tirar nasta al fuego de un golpe de Estado civil que mediante una rebelión callejera tumbe al gobierno democrático de Mauricio Macri. Y a las pruebas me remito. En su lenguaje cargado de groserías e insultos, dice que le tienen las pelotas llenas los que pregonan respetar los tiempos de la Constitución. Y pide que se meta en la Constitución, en donde usted ya sabe. Dice que es tiempo de que el gobierno de Macri se vaya ahora mismo. Este antiguo militante de los caras pintadas de Aldo Rico caracteriza a Macri como un genocida. Llama cachivache a Luis Brandoni e impulsa a terminar con este gobierno. A mí me tienen las pelotas llenas con la estupidez institucional republicana de mierda de que hay que llegar al 10 de diciembre. Métanse el 10 de diciembre en el orto. Es tiempo de que se vayan. Ya. Se tienen que ir. Y cuando uno piensa que 20.000 estúpidos marcharon para aplaudir al genocida de Macri, uno dice, ¿por qué no salimos todos a la calle y la terminamos? Y no esperamos más de nada de nadie, ni de Alberto, ni de nadie, la cortamos de una buena vez. Terminemos con este gobierno. ¿Por qué si 20.000 imbéciles pueden aplaudir este genocida social en un balcón que le pertenece a Perón y Evita? No podemos salir a la calle a terminar con este gobierno. Yo pensaba el otro día, ¿cómo puede ser que un cachivache impresentable como Brandoni se dé el lujo de convocar 15.000, 20.000 personas y los peronistas no seamos capaces de ir a llenar la plaza para terminar con esto? Les recuerdo que este es el mismo personaje acusado por las instituciones judías por sus provocaciones antisemitas y además se siente con la suficiente impunidad para proponer sacar a esta lacra del gobierno antes del 27. Es el mismo que se sacó una foto con Máximo Kirchner en el mismísimo Instituto Patria. El general de la Cámpora jamás dio explicaciones al respecto. Yo soñaba, por ahí lo hacemos, ¿eh? Un 17 de octubre con la plaza llena de peronistas echando a estos hijos de puta antes del 27. Así vamos a votar sin el gobierno. Nos sacamos de encima hasta la lacra y si tiene que ser el 17 de septiembre, el 17 de septiembre, si tiene que ser el 10 de septiembre, el 5 de septiembre, el 5. Digo, ¿por qué hay que esperar? ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Y por qué hay que esperar? ¿Porque lo pide quién? Ahí está, ¿eh? Con de ropa deportiva los dos con Máximo Kirchner y esa sonrisa socarrona de ambos, ¿no? Mire, Cuneo, con una nula representatividad, convocó a no tener paciencia, lo escucharon. Habla del fin de las instituciones, trata de bolsa de pus a los jueces y quiere que le diga algo. Como candidato a gobernador bonaerense, sacó apenas 20.500 votos, es decir, el 0,21% del padrón. Y su candidato a diputado, Julio De Vido, otro nacional populista amigo de Guillermo Moreno, sacó casi 200 votos menos encima. Sin embargo, con esos votos, 0,21, no, habla en nombre del pueblo. Yo te convoco, peronista, a vos que estás del otro lado y argentino, con ganas de estar mejor lo más pronto posible, que no le demos ni cinco de pelota a los dirigentes que piden paciencia. Que empecemos a pensar que en estos días todo va a empeorar y cuál es el último día. Que nosotros los ciudadanos tenemos ganas de poner como último día y no el que nos quieran vender desde la dirigencia política. El 17 de octubre está lejos, pero sería una fecha ideal. Por ahí la pensamos entre todos y la hacemos. Una buena marcha a la Plaza de Mayo del 17 de octubre, llenarla de peronismo en homenaje al general y a Eva Duarte para ponerle punto final a este gobierno desde una movilización que condicione definitivamente que la prioridad son los que sufren. Y que no existen instituciones por encima de las personas. Porque un niño que muere por falta de atención médica, un abuelo que muere por falta de remedios, es el fin de las instituciones. Ahí es cuando dejan de existir las instituciones porque no cumplen su finalidad. Y entonces la ley es letra muerta. El artículo 14 bis es mierda. La constitución es una bosta. Los jueces son una bolsa de pus. En uno de sus últimos programas este personaje saludó con admiración y afecto a Guillermo Moreno. Insisto, convocó a las multitudes peronistas a poner fin al gobierno de Macri. Ahora, ni el propio Guillermo Moreno se sumó a ese delirio golpista. Le dijo que él, Santiago Cuño, escuche, puede integrar el próximo gobierno de Alberto Fernández si ganan. Porque todavía no le llegó la edad del bombero. Ahora pregunto, ¿sería Cuño funcionario de los Fernández si ganan? Moreno ya confesó que no lo quieren. Pero Saintut puede ser intendente de La Plata, ¿no? El camporista Andrés Larroque puede ser jefe de la Policía Bonaerense, ministro de Seguridad. Hugo Moyano, ministro de Trabajo, le gusta y sigue la lista. Son los que yo llamo el kirchnerismo extremo. Son los que provocan espanto y son un verdadero peligro para la democracia. Que nadie diga que no lo sabía. Florencia Juana Saintut ocupa un lugar destacado entre los peligros del cristinismo extremo. El sábado en la facultad de periodismo que sigue manejando como si fuera de su propiedad. Tanto Cristina como Kicillof le levantaron la mano para ayudarla a que se convierta en la próxima intendente de La Plata. Por supuesto que para lograrlo tiene que derrotar a Julio Garro de Cambiemos que va por la reelección. Saintut es una apuesta de la cámpora que la viene bancando en cada uno de sus cargos. Hoy es diputada provincial. Fue concejal de la ciudad y con sus posturas radicalizadas e irracionales puso en guardia a los comerciantes de la capital de la provincia de Buenos Aires. Es que ella respalda todos los manteros a todo tipo de venta callejera ilegal de mercaderías que llevan a la quiebra a los pequeños negocios que son los que cumplen con la ley, pagan los impuestos, tienen a sus trabajadores en blanco. Lo mismo pasa con los que tienen sus casas en los lugares más alejados del centro. Saintut fomenta el autodenominado loteo social que en muchos casos se convirtió en la coartada para la ocupación de tierras. Fomentó la usurpación de tierras por parte de los piqueteros K. Ni qué hablar de las empresas constructoras. Que bajaron sus costos en un 30% desde que el Pata Medina está preso. La extorsión y las coimas que tenían que pagar a esa mafia de la UOCRA encarecía el valor de los departamentos y de las casas y por eso muchas compañías se fueron a trabajar a otros distritos. El Pata Medina siempre tuvo el respaldo del peronismo local y su patota paralizó de miedo a la justicia y muchas veces a la policía que lo dejó actuar. Hoy está preso. Pero integrantes de su familia siguen apretando en su nombre vandalizando edificios públicos y resolviendo a los balazos sus peleas por espacios de poder con otros grupos también vinculados al kirchnerismo. Mire, en La Plata dicen que hasta las otras listas peronistas que compitieron con Saíntut no se van a mover demasiado en las elecciones del 27 de octubre por el sectarismo y el autoritarismo con el que ella se maneja. En ese acto realmente multitudinario de La Plata Cristina se quebró en llanto y dio por terminada la charla. Es que dijo algo que la bajonea todo el tiempo. Confesó que se siente responsable del estado de salud de su hija Florencia y que ya no está Néstor para ayudarla. La información que viene desde Cuba es que Florencia quien le culpabiliza de todos sus problemas psicológicos y de salud a su propia madre. Lo de Florencia también fue una cosa muy dura es muy dura es muy dura para mí todavía porque además no está él tampoco que suele a su padre y yo me siento responsable entonces bueno Bueno ahí con ese gesto terminó la charla pero antes de ese cierre abro Cristina había acusado al presidente Mauricio Macri de ser un mal ser humano y por supuesto tal como es su costumbre atacó al periodismo con mentiras flagrantes dijo que los medios comenzaron esta batalla y que ella no tuvo más remedio que responderles mire claramente todo fue al revés Ah lo votaste a fulanito ahora vas a ver viste te voy a subir el dólar te voy a hacer tal cosa te voy a hacer tal otra no 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 eso no se hace eso no se hace esas cosas no se le hacen a la sociedad no se hacen a la gente no es de buen ser humano es más allá de buen dirigente o mal presidente es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad no se hacen esas cosas bueno en santa cruz y en la nación tanto néstor como cristina demostraron el odio que sienten hacia los periodistas no les gusta controlar todo y que nadie los controle ellos hay cientos de casos de agresiones de insultos de escraches callejeros discriminaciones juicios presuntamente populares en las plazas escupitajos a los afiches con la foto de periodistas persecuciones con la AFIP o carpetazo de los servicios de inteligencia o abuso de autoridad de los jueces o de los fiscales que tienen la camiseta de cristina puesta nadie agredió tanto al periodismo en democracia como el matrimonio Kirchner podemos ver allí en ese acto tanto a a cristina como a Kicillof levantar ahí está levantando la mano de Florencia Saint-Tut en ese acto insisto realmente multitudinario ahora quien representó ese pensamiento como decana de la facultad de periodismo en La Plata bueno fue precisamente Florencia Saint-Tut el cristinismo más extremo y dogmático hizo entrismo y copó las estructuras organizativas de los alumnos de los docentes y de los no docentes mire es tan brutal el adoctrinamiento la bajada de línea que gran cantidad de alumnos suelen ir a la radio con sus carpetas a mostrarnos los exámenes no son calificados en los exámenes por sus conocimientos sino por sus simpatías ideológicas le doy un ejemplo que lo pude ver con mis propios ojos en un examen de historia hay chicos que fueron bochados por el que escribieron y argumentaron muy bien que el chavismo es un movimiento que nació con un militar golpista que supo aprovechar la incapacidad de los partidos tradicionales y su falta de sensibilidad social para erigirse como líder de un gobierno autoritario y corrupto que produjo una fuerte censura sobre los medios y tiene presos políticos y crímenes de lesa humanidad por el solo hecho de ser disidentes eso está absolutamente correcto desde el punto de vista académico no hay un solo error tiene una mirada ideológica por supuesto como todos pero no puede ser aplazado por eso los datos son rigurosos sin embargo otro alumno que escribe que el chavismo es un movimiento nacional y popular que llegó para liberar a Venezuela del imperialismo norteamericano y de las corporaciones económicas y periodísticas para favorecer a los más pobres ese alumno es recompensado con un 10 en su examen se dan cuenta de lo burdo del asunto forman periodistas militantes acríticos de sus amigos y cómplices de la corrupción y por supuesto chupamedias de Cristina y eso lo hacen con los impuestos de todos los argentinos ahora fíjese y recuerde esto para que vea que no le estoy mintiendo en nada mire eso Esteche Florencia Saint-Tut ahí está Luis de Lía también en un costado ahí están los dos esa mirada sesgada y dogmática los hace sentirse dueños de la verdad dueños de la patria y por supuesto de la facultad Saint-Tut designó como profesor a ese señor Fernando Esteche ex jefe de Quebracho que hoy está detenido pero que hasta sus propios compañeros casi lo asesinan a cuchillazos en una marcha es incomprensible ¿no? pero cierto o no se acuerda cuando distinguió a Horacio Braga uno de los asesinos de José Luis Cabeza justo en la facultad de periodismo hoy la hermana de José Luis Gladys Cabeza lo denunciaba con este tweet y ahora si querés votala pero tenés memoria dice Gladys Cabeza la hermana explicando qué es lo que pasó con Horacio Braga en su momento esta decana militante dio asueto en la universidad y cerró la unidad académica para que todos pudieran era un acto de Cristina luego de levantarse del banquillo de los acusados ¿no se acuerda? Florencia Sainte fue la nueva dueña de la facultad la privatizó a la facultad aunque nadie conoce donde está la escritura su nombre tal vez se cree que una universidad de todos es una unidad básica o un local de la cámpora o de quebracho que con sus amores de cabotaje a nivel internacional ella es una adoradora de dictadores jurásicos tipo los hermanos Castro y siguen los consejos que desde el cielo desde el cielo revolucionario les da Hugo Chávez Frías a él también lo distinguieron ahí está está Milagro Sala por supuesto ahí lo vemos a Fernando Esteche también a Luis de Lía en su momento de mayor estrellato Florencia le entregó un premio la libertad de prensa al comandante Hugo Chávez pero si algo no se puede valorar y mucho menos premiar es su contribución a la libertad de expresión es casi una broma macabra lo único que le faltó a la decana de entonces fue premiar en vida a Fidel Castro a su hermano Raúl que también expresan lo digo con ironía esos aires de renovación generacional y libertad absoluta que hay en Cuba ¿no? el Granma es un ejemplo de pluralismo y modernidad es un chiste de mal gusto para los periodistas independientes que se juegan la vida tratando de contar la verdad los soldados de Cristina son tan cerrados que adoran el canal Telesur que es tan soviético en su estética propagandística que no lo miran ni los militantes mire es ridículo es más o menos como darle un premio a George Bush por su lucha por la paz o a Donald Trump por su lucha contra la discriminación un verdadero despropósito uno más Iván ¿se imagina lo que podría hacer Florencia Saint-Tú como intendenta de la ciudad de La Plata? el fin de semana Cristina y Axel apoyaron su candidatura el cristinismo extremo y autoritario es un peligro para todos y para todas veremos veremos que dicen las urnas le doy mi palabra